muy buenas me presento soy tec4 y estaré en los mandos pues bienvenidos de nuevo a nuestra serie de estelar y gente bienvenidos de vuelta a nuestra aventura con el imperio galáctico devora todo y bueno vamos a seguir por aquí tal y como lo dejamos al final del episodio anterior vale tuvimos muchas mejoras y seguimos en ello vale porque bueno antes de empezar este episodio pues está revisando un poco los mundos como veis está todo ahí más o menos construyéndose no todo 100% porque esto se me ha pasado por ejemplo el nexo pero todo lo demás vale todo lo demás está construyendo estamos despejando barreras estamos haciendo un montón de cositas que bueno normalmente después los episodios vale suelo cortar porque es verdad que ocupo un poco de tiempo en el episodio que de otra forma puede quedar un poco más compacto no más interesante entonces bueno pues que nadie se piense que no estoy haciendo nada con los planetas vale lo estoy haciendo lo que pasa es que no está saliendo normalmente los episodios aparte de esto yo creo que vamos a vamos a empezar por los comentarios como siempre de tan ardil en este caso y me dice que estamos usando mucho que estamos poniendo o utilizando muchas cosas que utilizan reliquias y que son finitas que utilicemos el artefacto es verdad y se lo he dicho que se me ha olvidado porque los artefactos siempre tengo como una cosa y como de urgencia cuando en realidad no debería ser así sabe en realidad no debería ser así porque de hecho claro tiene una espera para poder activar la siguiente y deberíamos de estar intentando todo el rato hacerlo verdad deberíamos de estar intentando hacer esto todo el rato así que venga vamos a darle vamos a activarla que sacamos hay un buen puñado de reliquias tenemos ahora mismo 2.900 así que bien vale por ahí queda eso es verdad que bueno también gasta unidad vale gasta un pequeño bocado de unidad que es un poco caro pues sí es un poco caro pero yo creo que merece la pena no los subsidios de investigación creo que merecen mucho la pena verdad que sí que gasta 4 431 de unidad que es un poco caro pues sí es un poco caro pero yo creo que merece la pena no los subsidios de investigación nos está yendo muy bien en ese apartado en esta en esta serie la verdad el apartado de investigación lo hemos encarado muy muy bien en esta en la anterior me fue un poco más doloroso pero en esta tengo la sensación como de que va fluyendo muy bien después dice que los acorazados que los haría con arma l que son las que hacen más daño a la armadura y que tenemos otra para media distancia y que le pongamos armas x cuando las tengamos y alguno de hangar vale no sabía muy bien si el hangar iba a ser muy útil para ese tipo de cosas pero vale vale si él lo dice por algo será él no no lo va a decir por decir si lo dice por algo será entonces ha dicho acorazados que lo pondría mucho con armas largas verdad todo pero todo con el más larga si dice que si todos con el maele dice que sí bueno todos con el maele vale yo la boca son si verdad hacemos caso venga vamos a poner el rompe pulsos vamos a poner aquí más más helio deberíamos de poner aquí alguna h porque si ha dicho hangar espérate en el último módulo no hay h aquí en este último módulo no hay hace así que si queremos hacer tiene que ser o aquí el anda 1 m no es que no me gusta va a tener que ser esta va a tener que esta 4m y una h si queremos tener hangar yo creo que esta es la mejor porque el núcleo de portanave 222 no me gusta tanto aunque claro por otro lado tiene dos hangares pero es que las es y las pesas son muy malas armas las es y las pesas son muy muy malas armas son muy malas armas ponemos un 4m y una h supongo que si ya me dirá el vale pero voy a poner 4m y una h supongo que será lo mejor y en la l en la l tenemos algo interesante 10 7 14 35 el cañón automático 32 el cañón de gauss y 30 el láser gamma es un poco también cuestión de ver lo que gasta el cañón automático el cañón automático no gasta reliquia el cañón automático no gasta reliquia verdad no el cañón automático no gasta reliquia vale pues vamos a poner todas las heles de cañón automático aunque hace estamos lo mismo hace menos daño el blindaje esto hace menos daño el blindaje espérate igual deberíamos de variarlo un poco no hacerlo un poco más variado este es el que utilizaba este es el que utiliza lo normal que no lo vamos a poner entonces vamos a poner vamos a poner un láser gamma aquí en esta l en la l de atrás vamos a poner un láser gamma tíos no me no me termina de convencer aquí para la gemme para la gemme supongo que deberíamos de poner más láser gamma no supongo que sí si debíamos de poner dos láser gamma por lo menos dos por lo menos dos y después podríamos variar un poco podríamos poner el cañón de gauss más daño en escudo menos daño en blindaje es que para eso que cojones para eso pongo el cañón automático de menos para eso debería de poner el cañón m mira vamos a poner otro gamma y vamos a poner un cañón automático también aquí ya está y en la H ponemos los hangares ok eso por ahí aquí vamos a poner hiper escudo hiper escudo e hiper escudo blindaje de neutronio blindaje de neutronio pongo el de cristales puedo poner el de cristales puntos de casco de nave 390 podemos poner uno no podemos poner uno de blindaje aquí yo creo que puede estar bien un blindaje de escudo y aquí poner blindaje reactivo y condensador de escudo ahí estaría y esto tiene puesto el tipo de ordenador de artillería si no está bien no se mantiene a gran distancia y dispara las armas de largo alcance yo creo que está está bien yo creo que está está bien yo creo que está a cien por cien bien y le vamos a poner acorazado l vale para saber que este es el largo vamos a poner acorazado l mejor automática y guardamos venga pues ya está veis no no nos cuesta ningún tipo de artefacto menor así que bien vale pues nada dejamos aquí está acorazado l ya diseñado y cuando podamos le ponemos la equi como él dice el siguiente punto es decir me dice lo de los siglos de recursos ya los estoy poniendo vale antes de empezar he puesto unos cuantos en puesto como dos o tres en los mundos y estoy mejorando las fortalezas y las bases estelares para poder poner más allí también sí y también me dice que saque la ciudadela vale sí 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 vale pues ya está y que los planetas nuevos que pillaste a tope con energía que al final me la falta así el tema de los plantas nuevos el tema de los planetas nuevos es que claro como siempre están petados de trabajo como siempre esto está petado de trabajo y orden del consejo lista perfecto lo de los rasgos negativos y a ver qué pasa o ha borrado todos what ha borrado todos los rasgos negativos de los líderes vale ok ok tenemos cartografía a los desconocidos frontera impenetrable oportunidades infinitas reforzamiento militar sociedad favorecida y ventajas cibernéticas vamos por la ventaja cibernética venga qué cojones vamos a coger la ventaja cibernética a ver cómo va eso terminamos el emisor de interferencias antiguo que nos desbloquea el componente emisor de interferencias antiguo ok sumamos que la para las naves no tenemos aquí agentes autónomos producción mejorada doctrina plantilla de flotas cosechas enriquecimiento del suelo extranjero habitabilidad más 5% comida comida para que el límite de mando de flota ponemos otro del límite de mando de flota porque no venga vamos a poner otro del límite de mando de flota me parece bien me parece de las mejores ideas que podemos tener vale esta flota también ha terminado de mejorarse le quedaba otra mejora y aquí donde estaba aquí creo que hemos despejado una barrera no si aquí hemos despejado una barrera está puesto como mundo generador pero ya está full ya está esto full pues yo que sé que podríamos ir poniendo aquí bueno mira de hecho aquí en este tipo de sitios podríamos poner por ejemplo por ejemplo las cámaras de autopreservación tío por ejemplo y luego aquí le cabría un silo también vamos a invertir en eso vale ya ha terminado no ya está 100% mejorada correcto ya está 100% mejorada vale vale perfecto al lío al lío vamos a prepararnos para atacar a esa gente de arriba tíos vamos a seguir vamos a seguir avanzando en nuestra conquista galáctica para comernos gente porque tenemos hambre somos así somos somos avariciosos tenemos hambre tenemos hambre vale terminamos de sondear el sistema este de tablero de tobeba no citó beba y este líder científico sube de nivel analista meticuloso y ayudante personalizada velocidades son de velocidad investigación de anomalías o minerales mensuales podemos poner el siguiente de analista meticuloso vamos a ponerlo vamos a ponerle el siguiente de analista meticuloso más probabilidades de descubrir anomalías aunque no creo que quede mucho por tomar pero bueno en emara ya hemos terminado todo tiene un montón de fondeaderos tiene un montón de fondeaderos lo podemos dejar ahí de momento y en gestión de flotar podríamos reforzar o empezar mejor dicho a crear flotar aquí es verdad que no tenemos general ni nada y ahora vamos a subir el límite de mando la media espera si vamos a subir el límite de mando media esperar para para ampliar las otras que ya tenemos venga vamos vamos a controlarnos un poco vamos a controlarnos un poco yo creo que va a ser mejor va a ser mejor esperar unos minutos tener un poquito más de límite de mando y ya está y aprovechar eso la construcción completada hemos tomado la base estelar de aquí abajo verdad está cojonudo venga pues ahora construye las estaciones mineras ahí y terminamos hombre mira la lanza de partículas la arma x la el arma x cojonudo tenemos protocolos de exploración algoritmo de detección lanza de taquiones campos de camuflaje lanzadores de neutrones aceleradores de plasma sistemas de apoyo vamos por la otra la lanza de taquiones la otra arma x o los lanzadores de neutrones no sé exactamente cuál debería de pillar vamos por la lanza de taquiones vamos por el otro arma x que a propósito esto me permite ahora poner algún tipo de arma x por aquí si vamos a un nuevo diseño de acorafado y ya tenemos arma x ya tenemos arma x vale cambiamos el diseño de la que habíamos creado antes cambiamos el diseño de la corafado l si verdad si no yo creo que sí vamos a cambiar esto vamos a poner un arma x y aquí por ejemplo deberíamos de cambiar entonces esto por el cañón automático y aquí poner el 2 y 2 hay esto va a ser mucha mejor combinación y aquí en el arma x pues ponemos este ponemos la lanza de partículas vale más daño en blindaje y más daño en casco ahí está le ponemos el año el arma x guardamos el cambio ahí es prete otra cosa que quería ver era habíamos descubierto un componente nuevo no verdad habíamos descubierto un componente nuevo algo de defensa no sé muy bien el que era pero no lo veo oye porque se ha quitado aquí esto ah vale porque al cambiarlo se ha quitado no tiene sentido tiene sentido tenemos que poner un par de escudos y un blindaje ahí perdón ahora ahora sí perdón 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 pero no veo lo nuevo que habíamos descubierto tío que era como un componente no sé ni idea mi idea bueno lo podemos dejar por ahí está no pasa nada no pasa nada tampoco es el fin del mundo ya está mira este ya ha terminado el hiper relé aquí vamos a seguir vamos a seguir porque tenemos que seguir con los hiper relé hiper relé vamos a poner como por aquí creo que va a ser un buen punto si va a ser un buen punto ese el de arriba supongo que ya habrá terminado también correcto correcto hiper relé para acá hiper relé por ahí y bien vamos bien no vamos bien vamos bien aquí tenemos un mundo desierto que podemos podemos colonizar el mundo desierto colonizamos el mundo desierto si no si venga vamos a colonizar el mundo desierto con esta gente y yo no sé yo no sé ya que más que más nombre podemos poner aquí podemos poner un momento que eche un vistazo a ver los que ya tenemos verano fritos granizados tofados asados disecados listofada sabéis que no tenemos hervidos hervidos no aquí nos vamos a comer a la gente hervida me parece una buena opción me parece una buenísima opción no sé que os parecerá a ustedes a mí me parece una opción muy buena esto está totalmente muerto es un mundo yermo lo podríamos terraformar verdad si lo podemos terraformar en un mundo continental si no vamos a transformarlo en un mundo continental es verdad que es un gasto de energía interesante pero bueno tenemos aquí un par de mundos yermos tío que nos interesa convertir porque queremos tener la mayor cantidad de mundos posibles en el mundo mundial esto es un mundo tumba también va a haber que terraformar el mundo tumba madre mía nos acabamos de gastar 30.000 de energía me está doliendo un poco así el pulmón nos acabamos de gastar 30.000 de energía no es muy agradable no es muy agradable eso bueno a ver la base de la base de lesa que ya la hemos mejorado vamos a poner un par de fondeaderos por aquí y siguiente tradición disponible la última no la última sobre procesamiento sináptico tamaño del imperio por distritos menos 50 por ciento vamos ahí está completamos la rama cibernética vamos y tenemos un nuevo ascenso claro arqueo ingeniero daño de armas arqueológicas se la crisis ingeniería arqueológica adquisición ni lista defensor de la galaxia dominio interestelar control del vacío vigilancia eterna daño a base estelar puntos de cascos de base estelar daño de plataforma de defensa y tope de plataformas de defensa mola aspirante galáctico peso diplomático daño a imperios caídos daño a imperios despertados daño a los constructores del portal también me gusta el de aspirante galáctico no lo veo mal una visión unidad mensual uso de servicios por población y atracción de éticas del imperio me dominio de naturaleza me prerrogativo imperial me mundos colmenas los mundos colmenas son una clase especial de planetas inhabitables para otras poblaciones que no sean colmenas pero no se ven limitados para las características planetarias en relación a cuántos distritos generadores, mineros y agrícolas pueden albergar además los distritos colmenas son más eficientes las poblaciones que viven en ellas aumentan su producción de recursos un 10% esto es bueno ¿no? además precisamente estamos terraformando esto es bueno y desintoxicación bueno permite la terraformación de mundos tóxicos tenemos siete candidatos a estos oh god y además tenemos el de ser la crisis claro y además tenemos el de ser la crisis no sé qué hacer no sé qué elegir ¿sabéis qué? lo voy a dejar para el siguiente episodio darme consejos ¿qué veis? ¿qué os parece? porque me gusta un poco todo tanto arcoingenieros el siguiente el siguiente vigilancia terna también me gusta aspirante galáctico también me gusta también me gusta incluso el de una visión lo que pasa es que el de una visión es un poco más pocho y después tenemos los mundos colmena y la desintoxicación con siete candidatos ¿qué os parece? ¿qué os parece? como no tengo una prisa especial voy a esperar al siguiente episodio ¿vale? para que me dejéis vuestro consejo sí sé que tengo una ventaja de ascenso pero amigo ahora mismo tengo que esperar a que a que mis colegas me digan algo ¿sabes? o sea un poco de calma este ya está al 100% bueno este le cabe un puntito más ¿no? ¡Ostras los titanes! ¡Los titanes! ¡Los titanes! límite de mando de flota más 10 toma ya desbloquea la estación cañón de iones bien bien para las plataformas defensivas mola mola pues desbloquea la clase titán a ver ¿qué tenemos por aquí ahora? hábitat orbitales conocimiento del portalele misiles de enjambre cascos de acorazados mejorados o refinamiento de vetarios me apetecería el portalele pero claro el punto de cascos de acorazados también es muy tocho es muy tocho los puntos de cascos de acorazados ¿qué hacemos? vamos por los cascos de acorazados vamos por los cascos de acorazados yo creo que va a ser mejor va a ser mejor todo lo que tenga que ver con temas militares en esta partida va a ser súper tocho o al menos eso creo vaya ¿este ya terminó de mejorarse? sí, ya terminó de mejorarse vale vale pues vente para arriba venga vente para arriba tú ve a mejorarte ahí ve a mejorarte a Tauseli ¿correcto? cada una que vaya a mejorarse en una estación diferente total estando tan cerca no es mucho problema estando tan cerca no es mucho problema terminamos de mejorar esta flota vale ha sido bastante rápido oye esta flota reunir tropas actualmente desactivado vale ahora 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 porque digo quiero construir más ejército de asalto tíos quiero construir más ejército de asalto la verdad vale ahí vamos a construir todo ese ejército de asalto y aquí también aquí también quiero construir ejército de asalto a ver que eche un vistazo un momento vale 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 ahí 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 vamos bien ahí vamos bien y el nuevo sector este está en orden ¿no? sí está en orden tenemos ya unos cuantos sectores ¿eh? y aún así tenemos un montón de mundos como muy separados que va a ser un coñazo convertir en sectores pero bueno es que tenemos un montón de planetas tío creo que no he tenido más planetas en ninguna partida creo que es la partida que más planetas tenemos con diferencia y aquí tenemos dos hábitats orbitales sin colonizar sin colonizar tenemos dos hábitats orbitales sin colonizar tío aquí lo cual es bastante flipante vamos a colonizar tío estos hábitats orbitales no les quiero poner no hombre vamos a ponerle sal por ejemplo porque estos son van a ser los condimentos con lo que nos comemos a la gente en los planetas este va a ser sal y este va a ser pimienta ahí está sal y pimienta a ver aquí tenemos ahora límite de mando 180 yuhu podemos añadir naves podemos añadir naves y aquí quiero añadir un acorazado L vamos a añadir un acorazado L por lo menos se nos va pueden poner incluso dos acorazados L si incluso tenemos para más eh tres acorazados L vamos a poner aquí tres acorazados L nos iríamos a 174 vale crucero, detrutor y ya estaría y ya estaría vamos a reforzar así venga vamos a reforzar así la siguiente lo mismo vamos a añadir naves acorazado L le añadimos tres acorazados L por ejemplo si verdad tres acorazados L un par de corbetas y un detrutor de ataque por ejemplo y un largo ahí está nos iríamos a 180 vale perfecto venga pues refuerza refuerza nos queda este ponemos algún titán si deberíamos de poner algún titán deberíamos de poner un titán deberíamos de poner un titán por lo menos un acorazado L también me gustaría nos iríamos a 174 ahí está ahí lo pondríamos en 180 venga 180 para adelante y por último nos vamos a esta y lo mismo le vamos a poner un titán oye igual debería de crear un titán no yo antes de poner estos no lo he pensado mucho porque no lo he pensado mucho pero debería de haberle dado una vuelta a esto ¿no? debería diseñar yo un titán por mi cuenta ¿no? un titán aquí tiene un alma T con 6 L ah vale no hay muchas secciones ¿no? no hay mucha opción aquí por lo que veo ¿no? bueno aquí tenemos sí que tenemos sí que tenemos las L para elegir tenemos las L para elegir ¿esto qué hace? menos daño en escudo y más daño en blindaje y casco menos daño en escudo y más daño en blindaje y casco vale pues para compensar podríamos poner 3 y 3 no vamos a poner 3 y 2 3 y 2 tenemos que buscar algo que haga daño en blindaje y casco también blindaje y casco mira el láser gamma 50-25 50-25 el láser gamma yo creo que el láser gamma va a estar bien blindaje y casco ¿eh? aquí tenemos blindaje y penetración de blindaje que también puede estar bien ¿sabes qué? vamos a poner uno de estos y un láser gamma vamos a ponerlo así variadito ¿verdad? vamos a ponerlo así variadito yo creo que así variadito puede estar bien es que estoy incluso por cambiar un cañón automático de estos y poner algo más que haga daño en blindaje y casco estoy por poner aquí otro láser gamma para variarlo un poco vamos a dejarlo vamos a dejarlo porque la T estoy seguro de que la T va a hacer mucho daño y aquí vamos a hacer esto vamos a poner blindaje blindaje blindaje, blindaje vamos a poner blindaje imbuido de cristales ¿verdad? ¿algo así? que nos da puntos de casco o el blindaje de neutro o el blindaje de neutro unión que nos da blindaje plano mmm hacemos esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto voy a poner solamente uno ¿vale? y aquí pues blindaje reactivo obvio el condensador de escudo obvio y el siguiente el endurecedor de escudo si ¿no? podemos poner el endurecedor de escudo porque el control de fuego auxiliar podría acertar más 5% tiene bastante precisión en general vamos a poner un endurecedor venga tiene un aura de presor de escudo tiene un ordenador de combate se mantiene a gran distancia ¿vale? creo que está todo bien ya me diréis pero creo que está más o menos bien configurado vamos a poner mejor automática y le vamos a poner titán mix también le vamos a poner titán mix porque es una mezcla de daño vamos a poner titán mix guardamos perfecto guardamos el titán mix y ahora en la última flota le vamos a poner uno de estos nuevos los demás los vamos a dejar como venían de serie digamos da igual pero a este último le vamos a poner un titán mix de los nuevos que acabamos de diseñar ahí está después le ponemos un acorazado L vale nos iríamos a 174 y aquí pues venga uno y uno y yo que sé otro aquí mismamente y ya está venga vamos a reforzar ahí vale nos acabamos de gastar un polrón de aleaciones vale para poder reportar todo esto mira hemos terminado también de sondear el sistema de canopus no está mal a ver no es ninguna cosa como si como muy loca pero no está mal no está mal no está mal vale a ti te vamos a dejar ya en automatización a ver te vamos a poner anomalía vale ahí empieza y haz tus mierdas me da igual no me molestes no me molestes haz tus mierdas pero no me molestes básicamente de eso se trata almacenaje de influencia vale eso nos da igual la influencia no nos importa nada aquí tenemos que despejar barreras bueno y no tenemos trabajo aquí aquí no tenemos trabajo y tenemos que despejar barreras así que mira terminamos la planificación de defensa terrestre red de defensa global salud del ejército de defensa desbloquea fortaleza hace involutivo esto es un arma w que cojones un arma w que cojones un arma w donde donde se pone un arma w creo que es la primera vez que veo esta componente anti planeta esto que cojones es un colosal cañón que lanza una onda de energía sobre todo el planeta que hace regresar a la mayor parte de la vida sintiente a un estado pre inteligente los ingenieros estiman que con los ajustes necesarios podría también usarse para eliminar bancos de memoria y desactivar unidades roblo que cojones es eso lo siento tengo que coger esto no se que si alguien lo sabe vale que me lo diga no se que es donde se pone un arma w y me interesa hacer eso o lo que acabo de hacer es un gasto es un gasto de investigación absurda no lo se tío pero suena tan loco suena tan loco sabe que me apetece hacerlo así es la vida complicada suena tan loco que a uno le entran ganas a uno es que le entran ganas de hacer esas cosas tío vale se está reuniendo aquí toda la flota y todo el ejército de asalto vale mira ya tenemos dos casas aquí en dos casas vamos por dos casas de fuerza de asalto no está nada mal no está nada mal pero tenemos minerales podemos permitirnos más tenemos minerales tío podemos permitirnos más ejércitos de asalto ya te digo podemos permitirnos más ejércitos ya te digo ya te digo yo que sí a ver devorador clarus oye el ejército clon que pasa es mejor o no nadie me dijo nada del ejército clon es mejor utilizar ejército clon son como más baratos no lo sé no lo sé son como más baratos nadie me dijo nada decidme algo vale del ejército clon si sabéis algo de ello si sabéis si son buenos o malos o no me interesa o lo que sea porque son un poco más baratos si son exactamente iguales igual me interesa igual de bueno quiero decir si no tienen ningún penalizador de daño ni nada yo lo veo súper bien vale esta base estelera está 100% full vale me parece bien y aquí ya no tenemos nada que mejorar verdad no esta es la flota 100% mejorada lo que hay que ver si están 100% reforzadas nos faltan acorazados L y ya está solo faltan acorazados L 3 acorazados L ok ok vale 3 acorazados L y ya está con 3 acorazados L más ya tendríamos todos los refuerzos de todo los tambores de la guerra por primera vez en su historia conocida las facciones en guerra de los cubarianos se han unido bajo el mando de un solo gran Khan este misterioso caudillo del que se dice que tiene fuertes poderes psíquicos ha surgido de su casta de guerreros y conseguido lo que muchos creían imposible con una combinación de astucia carisma y genio militar el recién coronado gran Khan se ha ganado la completa lealtad y devoción de todas las facciones de los cubarianos como ya no están ocupados matándose entre sí los cubarianos dirigen su atención a otras metas se están preparando grandes flotas para la guerra con dotaciones de guerreros que hasta ahora que hasta ahora que ahora perdón son camaradas de armas a pesar de haber sido enemigos mortales hasta hace poco una nueva amenaza ha nacido el nuevo Khan aquí está aquí está el nuevo Khan aquí está el nuevo Khan ¿dónde ha surgido? ¿dónde ha surgido el Khan? No lo sé, no lo veo No lo veo, ¿dónde está el Khan? pues a ver, que siempre puede estar en algún sitio que no estés viendo, ¿no? que también es verdad, pero... ah, no está aquí, está aquí la Horda, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí A ver, está cerca y no La verdad, todavía no Todavía no está lo suficientemente cerca Como para que yo me preocupe Para que nos podamos engañar ¿Sabes? Para que nos podamos engañar No está lo suficientemente cerca Para que yo me preocupe A este le falta un acorazado Y ya estaría A este le falta un acorazado Y ya estaríamos Vale, hemos terminado de construir aquí Perfecto Construye las estaciones mineras Y cuando termine Vamos a construir esta base estelar De aquí atrás Vamos a seguir con los hiperreles Es importante no parar No parar el tema hiperreles en la vida Estar muy atentos a esto Vamos a ponerlo como por aquí Vamos a ponerlo como por ahí Un poco en el centro El de arriba Vale, ya estamos Este ya ha llegado arriba del todo Este ya ha llegado arriba del todo Pues te vamos a quitar daño Lo traemos para acá O traemos para acá Ayudar aquí abajo Que esto está siendo largo Aunque bueno, claro Este en algún momento Va a terminar también Vamos a traerlo para aquí abajo Que no hemos terminado La red de IPRL Aquí abajo del todo Vamos a ponerla por aquí Vamos a ponerla como por ahí En el centro, ¿no? Más o menos Vale, terminamos esto Terminamos la base estelar del team Vale Ok, tú has terminado Y terminamos la tecnología De la lanza de tachiones Perfecto Nueva investigación Hackeo cuántico Análisis gravitacional Cortafuegos cuánticos Intelecto de nave autónomo Sensores de tachiones Acelerador de plasma Vamos por los sensores de tachiones Esta tecnología ya del final De partida Venga, vamos por los sensores de tachiones No hay nada así como que me haga mucha ilusión Pero vamos por eso Vamos por eso Están ya todas las flotas reforzadas Me interesa saberlo No, falta una Falta una En cuanto esta termine Yo creo que ya nos vamos al lío En cuanto esta se refuerce Nos vamos al turrón Mira, nembus terminada Vale Vale, vale, vale Vamos bien de todo de momento Vamos bien de recursos Vamos bien Estamos ganando energía A pesar de que estamos comprando gases Que bueno No es que me haga mucha falta Comprar gases Pero me viene bien Me viene bien la verdad Comprar gases es mejor que no comprar Sobre todo si nos van a terminar haciendo falta Tenemos una armada Que no te lo crees 681 ahora mismo Está muy tochito Está muy tochito Y el ejército de asalto Ya lo llevamos en 3K La flota 3K 3K Vale, pues ya está todo reforzado Ya está todo reforzado Vamos a hacer una visita aquí a los vecinos ¿No? Vamos a hacer una visitilla aquí a los colegas La cosa es A ver, esta Vamos a Tenemos que entrar dos por aquí Y dos por abajo Entonces vamos a venir una para acá Y esta también La vamos a enviar para acá Vale Y ahora esta de aquí La vamos a enviar Para acá Junto a esta de Panaxa Esta de Panaxa También va a terminar yendo Y va acá Venga Vamos a enviarlas para allá Y nos vamos a preparar Para el asalto a los vecinos Nos vamos a preparar Para partirle la cara a los vecinos Esta base estelar ya está Ya está No la voy a mejorar más Porque tampoco me hace falta Bueno Aunque la puedo mejorar Para poner Para poner silo Venga va La vamos a mejorar Para poner el silo Este ya ha terminado la cola también Tenemos un porrón de astilleros Distribuido por todos lados Ahora mismo Tenemos ahora mismo Un montón de astilleros Y un montón de todos Este científico Ha llegado al nivel veterano Vale Tenemos el de explorador Y el de analista Velocidad de sondeo Velocidad de investigación De anomalía Ya no quedan muchos sondeos que hacer La verdad Así que la vamos a poner Ayudar a la aplicación De la investigación Es que ya no quedan Muchas anomalías Ni muchos sistemas Que investigar Entonces Bueno Vamos a dejarlo ahí Aquí ya estamos tomando El sistema de Canopus Que es otro de los que nos quedaba ahí Que no habían tomado Nuestros enemigos tampoco Vamos a aprovecharlo nosotros Lo vamos a tomar A ver Venga Ya está llegando esta flota Aquí esta segunda flota Aquí ya hemos llegado arriba Con las dos Vale Tenemos 68 cajas Y 58 cajas ahí arriba No está mal No está mal Este ya ha terminado Toda la construcción No Te faltan las estaciones mineras Para adelante Y ahora con esta gente Vamos también para Ibaka Venga Vamos también para Ibaka Y nos preparamos ya Para atacar a los vecinos Terminamos Mira Los cascos de acorzado Justo a tiempo Justo a tiempo Tenemos Ciudadela Batería cinética La batería cinética Es un arma L Que 100% daño en escudo Wow Velocidad Patrones de ensamblado Esos esqueletos Autropropulsados Daño del ejército Me gusta también Pero vamos por la Ciudadela O por el daño del ejército Tíos Lo digo porque El daño del ejército Nos puede servir Ahora mismo La Ciudadela Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo No tiene mucho uso Pero esto sí Vamos a ir por el daño del ejército Venga Como vamos a entrar en guerra Vamos a ir por el daño del ejército Yo creo que es más razonable ¿No? Al menos a mí me lo parece Al menos a mí me parece Más razonable No tenemos líderes disponibles Para poner aquí ¿Verdad? No 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 tenemos líderes disponibles Para poner ahí Pero sí tenemos Un enviado disponible Tenemos un enviado disponible ¿Tenemos aquí a alguien? Sí, aquí tenemos a alguien espiando ¿Dónde más debería poner a alguien espiando? Aquí abajo, ¿verdad? Aquí abajo debería poner a alguien espiando Vale Elecciones al consejo inminente Eso a nosotros no nos da igual Porque no pertenecemos al consejo de la ONU Ni nada La gente nos odia No sé por qué Quizás sea porque les estemos comiendo Un poco ¿Será por eso? ¿Por qué no lo estamos comiendo Y le estamos mordiendo la cara? Puede ser No lo descarto Aquí ya me va Interesante Vale Pues tenemos a la gente En las dos fronteras disponibles Que tenemos aquí Tenemos a la peña disponible En las dos fronteras Oye tío A ver cuando nos sale la tecnología De poder utilizar los portales No, porque estoy un poco asqueado Esto se está convirtiendo En un problema ¿Entendéis? ¿No? Esto se está convirtiendo En un problema Necesito la tecnología De los portales Estaría bien Que me saliese Mira la red de IPRL Que tenemos Pero aún así Aún así Necesito que me salga de aquí Algo Venga Vamos a construir IPRL Es que necesitamos algo Tío No, no Esto está bien Pero no es 100% suficiente Necesitamos poder Poder movernos A través de los portales Poder construir Nuestros portalitos Y poder movernos también Eso estaría bastante Molón Porque esto es un desastre Ahora mismo Llegar de un sitio A otro Ahora mismo Está siendo una movida Que flipa Está siendo una movida Que no te la crees Pero bueno Vale Pues estamos preparados Para atacar a los vecinos Yo creo ¿Verdad? Yo creo que estamos preparados Para atacar a esta gente De aquí Reventarles la cara Y comerles un poco Sí Yo creo que sí Yo creo que estamos preparados A ver Déjame un momento Que voy a mirar Cuanto llevamos Uh Vale Vale Gente Vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar por aquí Por este episodio ¿Vale? Que creo que ha estado bastante bien Hemos reforzado muchísimo La flota Nos hemos puesto en posición De en el siguiente episodio De atacar a esta gente Y ya está Yo entre episodios Lo que voy a hacer Es echar un vistazo a los mundos ¿Vale? Porque tenemos un montón de minerales Voy a echar un vistazo Como siempre a todos los mundos A ver que hace falta Y contadme las duditas Que tengo La ventaja de ascenso Por ejemplo Es importante Si sabéis algo De la ventaja de ascenso O sea Si sabéis algo Quiero decir ¿Cuál os parece mejor Para elegir? Arcoingeniero Selacrisis Ostras El proyecto coloso Esto antes no estaba ¿Verdad? Ostras Esto antes no estaba Ah vale Esto es las armas T Vale Las armas antiplaneta Las armas W ¿No era? El arma W Es un arma antiplaneta Esto desbloquea al coloso Ahora tengo otra elección más Tío Vaya mierda Vale pues Nada Contadme ¿Qué veis? Arcoingeniero Selacrisis Proyecto coloso Lo añadimos ahí A la lista de cosas Vigilancia eterna Mola Aspirante galáctico Mola Mundos colmena Mola Desintoxicación Mola No sé que cojones Leir Decidme ustedes ¿Vale? Ya lo hablamos por ahí En los comentarios Porque no lo tengo No lo tengo muy claro Lo vemos para el siguiente Y atacamos a esta gente Pues nada Gente Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao